Música Muy buenas comunidades de Youtube, aquí Arcos Enemy, que los fue no teniendo en su nuevo video Hoy estamos con un deck profile de la exhibición del video pasado Hoy estamos con el deck profile del mazo Ray Raptor Le mando muchos saludos a Jonathan Leyva que me ayudó a armar este mazo Que es muy fan del personaje que usa este mazo en la serie Yu-Gi-Oh! Art 5 Se llama Shun Kurosaki, pero sin más preámbulo Empezamos con el deck profile y partimos con Triple E, Tribute Linus Este monstruo tiene un efecto muy particular que nos sirve demasiado con este deck Su efecto, el que usamos muy a menudo, es que durante la Minecraft, si este monstruo fue invocado especial o de forma normal Tú puedes mandar una carta Ray Raptor a tu cementerio ¿Qué monstruo mandamos? Generalmente mandamos cartas como Fusilinus o Mimicry Linus Que tienen efectos en el cementerio que nos ayudan a buscar cartas en nuestro mazo El otro efecto es que si este monstruo en la Minecraft 2, si en la Battlefield destruye a un monstruo Nosotros podemos agregar cualquier carta Rank Up, Magician, Hechizo Rápido de nuestro mazo a la mano Normalmente este efecto no lo usamos porque jugamos solo dos cartas Que son Revolution Force y Double Doom Force Jugamos 3 porque ataca de más de 1008, es el monstruo que nos acelera normalmente en el juego de turno 1 Jugamos Triple Fusilinus porque su efecto es que si encontrabas un Ray Raptor en un juego puedes invocarlo de forma especial Pero durante el turno solo puedes invocar de forma especial al monstruo Ray Raptor Si esta carta cae al cementerio puedes agregar una copia a este mismo El único condicionante de este monstruo que a la vez se ve muy bueno es que solo puedes hacer también Solo invocaciones especiales de Ray Raptor No limita mucho el juego ya que el único rango 4 es Force Streaks Mimicry Linus es el mejor monstruo que puedes mandar con Tribute Linus o Foolish Burial Porque durante el turno que se mandó al cementerio Tu puedes removerle y agregar cualquier carta a Ray Raptor Entonces si tu partes Tribute Linus, Fusilinus y agregas Ray Raptor Nest Te haces un más 2 o un más 3 indirectamente en el duelo ¿Ya? ¿Qué jugamos también a 3? Jugamos Triple Vanishing Linus o Vanishing Linus No, se mencionar muy bien el nombre Su efecto es que podemos invocar de forma especial un monstruo en nuestra mano Ray Raptor de nivel 4 o menor Si hayamos invocado esta carta de forma normal especial en el turno que activamos este efecto Este básicamente nos rellena el campo de una forma estupidamente brutal Jugamos también Triple A Streaks Normalmente se juega 2 Pero yo quiero tenerlo siempre en turno 1 con alguna rank up que pueda cambiar Que es como la... si no me equivoco La Soul Shade Force, la Skid Force, la Revolution Force o la Raid Force ¿Por qué? Porque todas estas rank ups nos ayudan a subir al tiro un rango Y no perder nunca el... el uso de las Streaks El combo en repasivamente que queremos con Soul Shade Force es tener Direwolf Efecto de él, invocar satélite, activar Soul Shade y tirar Ultimate Falcon Jugar lo normal y tirar Skid Force para subirle rango Más que allá de eso, el monstruo no lo usamos para nada más O hacer Revolution Force, Flight Falcon, Direwolf Y con... autodestruirnos al monstruo de alguna u otra forma En batalla, que raro, pero es como el combo loco Más que nada para eso es este monstruo Lo juego a 3 porque igual puede salvarme la una que otra vida Pero más allá de eso no Juego doble Singing Linus porque su efecto de invocación especial Si yo controlo este Exis Es que es solo una vez por turno Si fuera más de una vez por turno yo lo jugaría a más Normalmente es el material para jugarle al Darewolf O sea, tú haces efecto de Darewolf y revientas nuestro Singing Linus Jugamos doble Sharp Linus Y la razón de juego 2 es gracias a Jonathan Jonathan me dijo el porqué de este monstruo Que yo no lo quería jugar El hecho es que este monstruo nos ayudó a sacarnos Vanity 100 Que es el monstruo más molesto para este mazo Porque no podemos invocar especias Lo cual este monstruo necesita para conviar, buscar y ganar Entonces nosotros cambiamos de defensa por su efecto de Sharp Linus Durante la Mind Face Si esta carta fue invocada de forma normal especial Si lo que se llama un monstruo de ataque y lo cambiamos de defensa Como defiende tampoco, lo matamos Y durante la Mind Face 2, si este monstruo batalló Invocamos un Red Raptor de nuestro centro Muy bueno, pero a 2 porque no ayuda muchas veces Y juego doble monje porque igual juego bastantes magias Que a veces funciona en el cementerio como una Skip Force Una que otras veces funciona en realidad O una Raid Force Pero normalmente es para poder llegar a conviar con Force Strict Turn 1 Vamos con los hechizos, son 13 Jugamos triple Ranked Magician, Soul J Force Esta carta es muy buena Para empezar no tiene limitante activación por turno Pagando la mitad de nuestro punto de vida Puedo seleccionar un Red Raptor, Exit de nuestro cementerio Invocar de forma especial Y después invocar de forma especial de nuestro Extra Egg Un Exit de dos rangos mayores Y usar el otro Exit como material Demasiada, demasiada buena Nos ayuda a entrar a Felgrán, a Infinity A todos esos monstruitos que normalmente no tenemos acceso Jugamos doble Red Raptor Cal Porque como Fusilinus tiene la condicionante De que solo puedes invocar monstruo Red Raptor ¿Cuál es su efecto? Seleccionar un Red Raptor que tú controles Invocar una copia de él desde el mazo o la mano de forma especial Entonces si partimos Vanishing Linus y sin ningún monstruo Podemos tirar esto, tribar Tribute y hacer todo el combo Skid Force es demasiado, demasiado no buena Es una carta que viene en Shining Victory Al igual que Ultimate Falcon Su efecto es que seleccionamos un Exit Red Raptor Le subimos dos rangos Y listo Su efecto en el cementerio es que la podemos remover con una carta Red Raptor En nuestro cementerio e invocar un Exit de forma especial Buenísimo, es buenísimo Red Raptor Ness es otra carta que me encanta jugarle a dos No sé porque hay gente que la quiere jugar a uno Hay algunos que la juegan a tres A tres no me gusta porque es una carta que solo se busca Pero yo juego dos por el hecho de que siempre vamos a poder reciclar Normalmente reciclamos con esta carta O buscamos las cartas que nos faltan para jugar el siguiente turno Las cartas que juega uno son una Revolution Force Una Dawn Double Force Una Red Raptor Force Y una Fallish Bullet En Revolution Force podemos subir un rango en nuestro turno O subirle un rango a un Exit de oponente Que no tenga materiales Entonces podemos usar Exit del oponente para invocar No sé, un Blaze Falcon Y si es de rangos 5 Podemos jugar un Revolution Falcon Y si es de rangos 7 Podemos jugar un Satelite Claramente el monstruo oponente tiene que no tener materiales Dawn Double Force es una carta muy buena pero muy contradictoria Porque el efecto es cuando un Red Raptor muere en batalla Destruido en batalla Y si queda en el cementerio, claramente Porque tenemos que usar lo del cementerio ¿Qué pasa con esta carta? Si esta carta dijera que fuera destruida de cualquier forma Podría cambiar de formas infinitas con Dark Wolf Y sería mil veces mejor Pero como te limita la destrucción es como una trampa más Es una trampa en el más Red Force es una carta muy buena Lamentablemente solo sube un rango Entonces nos permite usar de Force Streaks a Blaze Falcon Y de Blaze Falcon a Revolution Pero su otro efecto es que nos permite reciclar rankups de nuestro cementerio Entonces ese efecto es más útil Lo malo es que hay que remover una carta de Ray Raptor de nuestra mano Y Foolish Burial porque partiendo con Foolish Burial Con Mimmy Cry ya podemos armar cualquier jugada y arreglarla En la trampa jugamos doble Ray Raptor Ghost Y doble Storming Ray Raptor Ghost es muy buena, niega hechizos, trampas Teniendo cartas de Ray Raptor boca arriba Como Nest o cualquier monstruo Y Storming, yo no, a mi no me gusta personalmente Storming Pero en este mazo que necesitas tener la vía directa Storming es demasiado, demasiado útil para este mazo Al menos para este mazo Bottomless porque es Bottomless Vanity porque es Vanity Podría jugar en vez de Bottomless también una Silent Warning Pero ya es cosa de gusto Opté por Bottomless esta vez y me funcionó bastante bien Vamos con Let's Red Jugamos doble Ultimate Falcon Este monstruo es una torre Es inmune hechizo, trampa, efecto de monstruos Y... Tú puedes detachar un material Y... Bueno, es básicamente hacer que el oponente pierda 1000 de ataque ¿Ya? Eso Y si mi oponente controla monstruos Le pego 1000 de daño Muy bueno Pero... Personalmente jugaría uno Porque a veces me faltaron algunos exit rango Cuatro como una Beastie Wheeler Eh... Monstruos de ese estilo que controlan Para poder jugar Y por jugar de Ultimate Falcon no pude ¿Por qué jugaría uno también? Porque igual reciclaba con Nest Entonces... Ya... Lo que no podría cambiar de nivel es satélite Porque es muy bueno cuando se invoca de forma exit Con un Ray Raptor como material Tú puedes destruir todo el hechizo y trampa Y tu oponente no puede responder a ese efecto Ese efecto es el que nos importa mucho Porque es una heavy Es una pluma en realidad Y el otro efecto es que desacoblando un material Lo hacemos con un monstruo de oponente Pierde 800 por cada rato en nuestro cementerio Y como normalmente siempre cae con un material Hay que saber usar este material En los rango 8 es Felgrán ¿Por qué juego Felgrán? Porque es un monstruo que a veces desequilibra mucho Y lo puedo invocar con Doom Double Force Más Force Streaks Infinity Con Soul Chain Force También va a caer gracias a Force Streaks Que también es un monstruo demasiado bueno para no poder jugarlo Y si tengo acceso a él Claramente lo voy a jugar Juego doble Revolution Falcon Porque tengo muchas formas de sacarlo Y es demasiado bueno Desacoblando un material Puedo atacar a todos los monstruos oponentes Y van a tener 0 Entonces si tiene 4 monstruos Pa 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 8000 Buenísimo Blaze Falcon No me gusta mucho Porque las formas de acceder a él son muy limitadas Pero Hay un pero obviamente Es para entrar a otra salida para el Rey Raptor Ultimate Falcon Que si lo destruyen por batalla Yo tengo Double Doom Force Tiro el monstruo más gordo del más Lo rango 4 Obviamente el Triple Force Streaks Debes estar loco Si no desacoblando Triple Force Streaks Ice Beast Zero Fine Porque es demasiado buena Se puede volver demasiado demasiado daño Castle Porque además de ser bestialada Y aumentar los ataques de Force Streaks Es demasiado bueno Y Dark Wolf Porque tiene sinergia con todas las bestialadas Estos son los Rey Raptor que no jugué No me gusta mucho Necrobulture Porque Hay que tributar a un Rey Raptor Aunque lo podemos reciclar con Ness No Y recuperar una Rank Up Si buscar una Rank Up Ya ya Te lo cuestiono Pero reciclar A veces no tengo ninguna Rank Up En el cementerio Boss Streaks Es una carta que si jugaría Solo que no la leí tanto Es que cuando un Rey Raptor Que tu controles Selecciona por un ataque Tu puedes remover esta carta De tu mano Y negar ese ataque Es una Hand Trap Es una Hand Trap muy buena A Bench Bultor no lo jugaría Porque tiene la misma condicionante 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 De que Solo puede hacer espesa De la Reactor Y eso no me gusta mucho en este caso Y Pain Linus Es un monstruo muy bueno Porque copia nivel y ataque Buenísimo Lo jugaría también Pero intenté usar la menor cantidad de cartas De Shining Victory Eso es lo que pasó Ya Pero es muy bueno el monstruo Ya Bueno hasta aquí ya el video Recuerden comentar y suscribirse Dele like al video Jonathan te mando muchos saludos Le mando saludos A la comunidad de Uruguay Y a Tomás Perri Que me los pidieron El chico que me pidió Ya le mandé saludos Y a Perri Te mando saludos Perrits Pero bueno Hasta aquí ya el video Recuerden comentar y suscribirse Dele like al video Sigue a mi en mis redes sociales Obviamente en Facebook Que es Dark Cross En Twitter Que es ArrobaLatinYugio Y si quieren en mi Instagram personal Que es MatiDarker Pero bueno Eso ha sido todo Adiós Subtitulado por Jnkoil